jueves 20 de abril de 2017 y éste es la operación del cable aéreo si no hay medio la lluvia en el día número 208 de la operación del cable aéreo si no hay medio la lluvia el sistema está funcionando normalmente porque no hay tempestades eléctricas, tormentas, no hay rayos y el sistema puede funcionar perfectamente este es el silo de 15 de abril de 2017 en el día número 208 de la operación del cable aéreo si no hay medio la lluvia la lluvia